Pitch Out Podcast, una plática de todo lo que sucede en el béisbol mexicano, donde te enterarás y conocerás más sobre el rey de los deportes, con Gustavo Peña y César Álvarez. Playbol. Playbol. Playbol, Playbol. Playbol porque hizo un buen trabajo de cámaras. Y nuestro productor, laquetazo, claquetazo, claquetazo, claquetazo. Ya me perdí. Nuestro productor. Por unos días. Temporal por unos días. Está haciendo un buen trabajo. Dándole ahí la pelea a Lucy, eh. Aguas Lucy. Aguas Lucy. Digo, no sé si la agenda de Jorge está disponible, pero hizo un buen trabajo. Un muy buen trabajo. Creo que no. Creo que ya le están hablando para que se encargue otras direcciones. Tan buen trabajo que hizo que ya le están llegando ofertas. Así es. Pues muy bien, amigo. Muy bien. Sorprendido. por lo que pasó en la semana además de lo de Jorge por lo que pasó en los playoff, en las series de zona, ya las series de la norte y del sur muy sorprendente lo que pasó ya platicaremos a detalle de ello y pues he emocionado porque ya se viene una semana más y vamos a tener béisbol en lunes así es, béisbol en lunes y por primera vez creo, estamos grabando un programa tranquilos, en domingo sin preocupación, de resultados para el siguiente día, es correcto porque ya acabaron todos los juegos, ya sabemos que pasó hasta mañana hay nuevos juegos, entonces estamos, como dices, tranquilos tan tranquilo que vengo en short por primera vez que no estamos preocupados en la octava van ganando actualizando como van los marcadores, a ver, échale un ojo sino, estamos tranquilos se siente bien, ¿no? se siente muy diferente, muy extraño ha habido muy pocas veces que hemos grabado en lunes por temas de agenda y es muy diferente porque ya sabes lo que pasó, lo que vamos a platicar entonces, no es que estar ahí volteando al iPad al pendiente de cómo van las cosas así es qué tranquilidad qué bonito jersey ya lo sé campeón ay, no, está de este lado campeón es tú por ahí decías que traía una una gorra polémica hace un par de semanas no, ¿cuándo me hice la gorra? ¿la semana pasada o hace dos? este hace una hace una ahora tú traes un jersey bastante polémico porque hay gente no voy a decir quién pero hay gente que dice que ese campeonato tiene un asterisco ¿tú qué opinas al respecto? antes de entrar a detalle con el béisbol de Liga Mexicana que lo que lo están diciendo son unos chillones o sea, no tiene un asterisco para mí no fíjate que para mí también coincido en que lo que lo están diciendo son unos chillones porque todos los equipos hacen algo así pero que sea tan evidente que los hayan descubierto pues sí, quizá pone un asterisco y si lo descubrieran a los del 2016, 2019, 2020 también, o sea sí, sí, sí finalmente fue algo bastante controversial o sea, creo que excusarse en esa situación es de ya déjalo pasar porque aparte los que se están quejando son como los más los Dodgers y los Yankees sí los equipos en que en teoría más se ven afectados por el la acusación de las trampas de los otros o sea, te pones a ver todos sus lineups su roster en estos años y es como de o sea, tú estás llorando por otras cosas finalmente actualmente Astros en 2020 ya se supone que bajo la lupa estuvieron a un juego de llegar a la Serie Mundial otra vez y estos 2021 están casi casi seguros en la postemporada entonces de casos es buen equipo es buen equipo solo que quién sabe qué tanto haya influido influyó algo no sé sí, pero es lo que te estoy diciendo es como de no creo que haya sido el factor para decir por eso perdieron por eso perdieron tanto Yankees como Dodgers pero bueno esa es otra historia es otra historia para otro capítulo ya haremos uno de Ligas de Grandes Ligas lo vale ya se está calentando ya estamos a punto de entrar a septiembre es el último mes de temporada ya que empiece donde todo el mundo lo ve sí, o sea ya los play-offs los últimos dos de la temporada y los play-offs o hasta la Serie Mundial quién sabe ¿crees? sí, mucha gente como que es donde ya lo ve con Toño, Pepe y Burak así es la serie el clásico de otoño pues regresemos a México regresemos a México pero antes hay que mandar ya sabes síganos en todas nuestras redes sociales en Twitter Facebook Instagram para los que tengan Instagram yo no sé que sea eso pero síganos ahí en Pitch Out Podcast ya úsalo según te abrí uno ¿ya me viste? o sea ando por ahí ya pero no sigo a nadie no he subido nada entonces es un bot exacto soy un bot ahí para nada más para que salgan los diferentes algoritmos pero ya pronto pronto verán algo por ahí eso me agrada eso me parece y así como lo estoy diciendo en Instagram Twitter Facebook síganos suscríbanse follow 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 compartir en YouTube suscribirse campanita like y pues bueno empecemos empecemos con zona norte zona sur ¿te parece el norte? me parece no ya sé empecemos con la que te haya parecido más sorpresivo lo que pasó en el norte con el sur las dos o sea es que sí la verdad es que o sea realmente es lo que estamos hablando ahorita puedo entender que se fueran uno y uno en en cierto caso pero se están yendo dos cero en las dos series pero me parece sorprendente como tanto mariachis como diablos es que me es difícil decir que no metieron las que no metieron las manos porque o sea sí lo hicieron pero quedaron a deber a mi punto de vista este creo que lo que hicieron bien toros y leones fue que explotaron la debilidad del otro equipo o sea el del lado de de toros mariachis la serie que vamos a hablar primero ok en el papel no sé si estés de acuerdo las dos ofensivas parecían el fuerte de los dos equipos si y el picheo de mariachis era como de oye si lo combas contra el de los toros parece que está en un escalón por abajo si lo que decíamos que se había visto en la temporada que el de mariachis el picheo no había sido lo mejor pero la ofensiva les respondía y por eso fueron el mejor equipo de toda la liga este y de toros toros siempre tuvo una rotación bastante sólida con un bullpen muy bueno con Oliver Pérez y Rodney encabezándolo y si bien no se vieron tan bien en los últimos de temporada si tuvieron una temporada completa sólida y en los playoff lo que estaba quedando a deber de toros era el bateo contra aguascalientes no habían bateado tanto contra Monclova ya lo hicieron entonces creo que justo lo que hizo toros fue explotar su buen picheo o sea y mariachis no se vieron tan bien sus pitchers y les alcanzó para las dos victorias sigue siendo sorprendente muy sorprendente en el primer juego 4-3 que buen juego un juegazo atípico para el estadio de los mariachis muy pocas carreras para un juego de mariachis o sea mariachis yéndose a la con ventaja luego le dieron la vuelta ya no alcanzó una situación creo que este juego pudo haber sido para cualquiera la verdad es que mariachis lo peleó todo el juego tuvo la ventaja como bien dijiste luego toros le dio la vuelta y ya lograron mantener la ventaja pero fue un juego muy parejo y le servía muchísimo ves que siempre te digo el equipo visitante tiene que ir a sacar al menos un juego del estadio rival así es y que pasa cuando sacas el primero que la presión es para el equipo local no para el equipo visitante porque ahí ya hicieron su chamba ya saqué uno si saco el segundo es un super plus pero si ya saqué uno y me voy a mi casa donde en teoría soy más fuerte la obligación es del equipo local si o sea si es que te lo juro que sigo pensando como como le hicieron para pagar a los bats de los mariachis porque a pesar de que metieron tres carreras y al día siguiente metieron nueve o sea dos en total parecía tuvieron buena producción fueron marcados cerrados pero Adrián González no tuvo grandes juegos en esta el mismo leojeras si digo creo que creo que hay que hablar de los juegos por separar porque fueron dos juegos bien diferentes o sea si bien los dos fueron muy parejos fueron bien diferentes en el primero que ya bien dijiste que ganó Toros 4-3 fue un juego muy parejo y creo que cuando nos vamos a un juego de picheo siempre va a tener la ventaja Toros porque Toros tiene un mejor bullpen que mariachis yo diría mucho mejor bullpen que mariachis y cuando logras meter el juego apretado y lo pones en manos de tus relevistas y el que dé el batazo por tú no va a ganar creo que Toros lleva la ventaja y eso se vio muy claro en el juego 1 mariachis es muy fuerte cuando es un juego de bateo cuando toma una ventaja importante mariachis en el segundo juego me mostrarán todo lo contrario pero era bien difícil sacarle ese juego porque mariachis es una ofensiva que nunca deja de producir cuando los controlas obviamente llevas la ventaja porque los pitchers de mariachis no son tan buenos en el papel sí o sea no son tan buenos en el papel pero realmente sorprendente como estás diciendo que perdieran una gran ventaja que tenían y no sé si esto me parece nada más a mí pero yo siento que vi como mucho más energía en el equipo de Tijuana o sea como lo veías en los rostros de los jugadores como las expresiones en los gritos sentía que los Toros querían ganar más que los mariachis es que siento que Toros también por las series que les tocó jugar como que han vivido más al límite que mariachis sí en las dos series sí hasta ya lo voy a decir tanto mariachis como Diablos creo que nunca habían estado tan al límite o viendo tan peligroso o sea tan sufrida su participación en playoffs de que pudieran quedar eliminados como lo fue tanto para Leones como para Toros o sea recordemos que Toros calificó que pudo haber calificado como mejor perdedor ok o sea creo que esa expresión que tú estás diciendo de más ganas más ambición más intención de ganar la traía obviamente Tijuana porque fue de o sea ya estuvimos a punto tenemos de aquí para arriba estuvieron a nada de ser el menos contra los rieleros y luego suciera y contra Monclova si bien la ganaron en pocos juegos que fueron cinco fueron todos sufridos salvo el primero del segundo al quinto fueron juegos de una carrera de diferencia o dos máximo el último ya en la última estaba tomando una ventaja importante pero Tijuana supo sufrir y Mariachis o sea a ver Mariachis en sus dos series iniciales iban 3-0 arriba sufrió pero siento que nunca vio el peligro de yo coincido contigo porque en la primera tenían su pase aún perdiendo la serie porque eran el mejor perdedor ya garantizado y en la segunda iban 3-0 arriba entonces aunque haya ganado Aguascalientes 2 en el sexto los liquidaron entonces sí en eso creo que tienes toda la razón Mariachis no había sentido quizá tanta presión como si lo había hecho Tijuana y además creo que Tijuana en sus dos primeras series había llegado como el favorito contra Aguascalientes y ponen que contra Monclover era para cualquiera de los dos pero sí un poquillo más por el standing exacto en esta sí se supone que eran el underdog el favorito debería ser Mariachis porque era el equipo favorito la historia de que querían ser campeones en su primer año de temporada y ya lo habían demostrado en juegos tanto en Guadalajara como en Tijuana en la temporada regular fíjate que esa es una una estadística que quizá no nos diga tanto porque sí tiene razón lo que dijeron ayer la última serie ya no tenía importancia porque fue la última serie de la temporada Mariachis Toros y ganó Mariachis la serie pero ya no se jugaba nada ninguno de los dos y hubo una en la que tenían los Toros muchos jugadores de baja por COVID entonces sí creo que influyó un poquito que si la gente se va a llevar porque Mariachis dominó a Toros en la temporada no fue tanto así o sea no fue tanto así pero o sea quieras o no en esos juegos les ganaron y durante toda la temporada mantuvieron ese ritmo correcto entonces le preguntas a cualquier persona y decía que Mariachis era el favorito entonces creo que Toros aprovechó llegar como el no favorito se quitó presión de encima y salió a ganar salió a ganar y Mariachis cuando empezó a ver que Toros venía en serio no los pudo contener entonces no crees que haya jugado también mucho la experiencia sin duda o sea sin duda la experiencia y no porque Mariachis no tenga experiencia pero sí o sea hay jugadores que han jugado obviamente en otros equipos Eras el Jesse el mismo Adrián González que tiene experiencia de sobras y experiencia de grandes ligas pero siento que es muy diferente jugar tanto en liga mexicana que lo que es jugar en liga del pacífico o hasta en grandes ligas en sucursales es diferente en todos lados así es entonces creo que esa situación obviamente Tijuana lo ha sabido manejar ¿por qué? porque ha sido un gran candidato los últimos años y obviamente esa organización está preparada para jugar en los play-offs ok y creo que la experiencia que tanto tuvo Rodney como Oliver Pérez Teddy este no sé los bateos oportunos ah bueno Isaac Rodríguez el bateo oportuno de Brian de Brian de Junior Lake ¿no viste a Ricky Álvarez? de Ricky Álvarez Ricky Álvarez para mí es de los jugadores que más más bien lo hicieron en estos dos juegos tanto la defensiva como la defensiva ¿cómo se llama? se me olvidó Castro Leandro Castro Leandro Castro creo que ahí es donde están sacando esa ventaja claramente y a ver ¿qué va a suceder en los juegos de Tijuana en lunes y martes? te saltaste el juego 2 antes hablamos del juego 2 el juego 2 en el cual ya mencionamos como Mariachis tuvo una ventaja importante y todos los logró venir de atrás ese juego iba 7-3 u 8-3 no me acuerdo bien 8 ganándolo Mariachis y Tijuana hizo un gran rally en la séptima entrada corrige mi historia equivocado iban ganando 8-5 en la bueno al final de la sexta y 10-8 ¿no? se fue luego 5 metió Tijuana en la séptima 11-8 al final Mariachis se acercó para un 11-9 pero ya no le alcanzó entonces estuvo bastante bastante interesante como Tijuana logró regresar de una desventaja que parecía ya definitiva definitiva como lo estabas diciendo o sea cuando Charro Charros cuando Mariachis Mariachis sacaba esa ventaja en su estadio principalmente era muy difícil que se la quitaran ¿por qué? porque durante la temporada regular también vimos resultados espectaculares de Mariachis ganando 17 tantos 12 tantos 15 tantos era difícil ver a Mariachis perder un juego de bateo y lo perdió y lo perdió en su casa entonces yo creo que fue ahorita hablaron de qué pensaron que va a ser en Tijuana para mí fue un casi golpe de knockout semi knockout salieron los Mariachis de su estadio porque a diferencia de la serie del sur Mariachis sí se vio ganando en los dos juegos sí se vio la oportunidad de mínimo saco uno de los dos yo creo que les dolió muchísimo perder el segundo juego sin duda ahora sí ¿qué ves en los juegos de lunes y martes? tercero y cuarto que son mínimo esos ya están ajá ¿qué ves en el tercer juego? a ver para mí ya es un juego evidentemente de vida o muerte para los Mariachis no están muertos hay que dejarlo claro aunque la serie sea ganar 4-7 lleven 2 de ventaja los los toros para mí los Mariachis no están muertos pero están obligados a ganar el tercer juego si no lo ganan se acabó su temporada sin duda tienen que salir agresivos a jugar como hicieron a lo largo de toda la temporada mucho bateo corrido de bases agresivo aparte es Gil Gil tiene que salir a demostrar que puede ganar también la liga mexicana el pacífico ya lo hizo tiene que demostrar aquí también ahorita que estabas hablando de eso del tercer juego me quedé pensando yo no lo daría aunque perdieran el tercer juego a Mariachis creo que Mariachis podrá ganar el cuarto y quinto y aún así seguir con grandes posibilidades de pasar ¿los Mariachis? sí ¿por qué? porque creo que tienen muy buenos jugadores creo que les va a ayudar el estadio de Tijuana la altura la situación o sea todo lo que se envuelve porque también lo que se está viendo en Mariachis es como que medio situación jugadores pacífico por así decirlo ok y creo que es una zona que conocen pero la conocen más los toros sí, sí, sí o sea eso sin duda porque juegan ahí pero en una región como lo estás diciendo Benjamín Gil Benjamín Gil tiene como que más siento que se va a sentir más más cómodo quizá ajá o sea no sé cómo decirlo más como en su zona en su mood lo entiendo o sea y no tanto así de va a jugar de local no pero va a jugar en una situación que a él le gusta yo te voy a decir un factor que creo que va a ser muy importante los machos es un equipo nuevo y creo que todavía tienen una afición sólida en Guadalajara y toros vaya que tiene afición en su Tijuana se muere por sus toros entonces creo que la afición obviamente de los toros va a jugar mucho a favor de Tijuana si me preguntas qué veo yo no creo que la serie se acabe en cuatro juegos pero no creo que la serie regrese a Guadalajara yo creo que sí en un sexto juego y la gana Tijuana o la gana Guadalajara o sea tú todavía crees que los merechis pueden regresar yo en verdad creo que todavía tienen posibilidad porque creo que o sea en verdad lo que estoy diciendo suena raro pero siento que esa situación es la ideal para Benjamín Gil y su equipo o sea porque es realmente lo que se ha visto en el Pacífico ok todos contra tomateros nueve equipos contra tomateros y es como cuando cálmate cálmate no o sea no o sea te entiendo o sea tomateros siempre está como en la mira de todos porque es el equipo popular favorito con las reacciones de Benjamín Gil jugador y siento que eso es como cuando infla pecho es como cuando este sabes creo que en la liga mexicana los tomateros son como los toros o sea los toros son los tomateros de la liga mexicana es el equipo que atrae miradas el equipo polémico los que celebran los que josean los batazos los pitchers rondi con su flecha o sea todo eso creo que son los toros le veo mucho más identidad a los toros que a los mariachis no o sea eso te lo compro completamente tijuana culiacán casi casi hermanas pero por eso mismo o sea toda esa misma situación que va estar en el ambiente de tijuana de aficionados jugadores todo es como un aliciente para Benjamín Gil y los mariachis para mi punto de vista lo que si estaremos de acuerdo creo los dos es que si manichis no gana el juego 3 se acabó o tú todavía los das con vida si se van 0-3 abajo yo los doy con vida pero con vida hasta que momento o sea tío hasta el sexto juego o sea si en el o sea regresar su serie a Guadalajara si si pierden el tercer juego yo creo que si llegan a un sexto juego pero ahí lo pierden pero si llegaran a ganar el tercero yo creo que califican ok yo creo vamos a ver vamos a ver este te voy a decir un dato muy interesante en lo que van de los playoff Tijuana del local es casi invencible si contra los rieleros 3 ganados y un perdido y contra el Monclova 2-0 o sea van 5 ganados y un perdido de visitante no les ha ido tan bien y ya fueron a Guadalajara a ganar dos juegos entonces y los Mereches de visitante no les ha ido bien contra Laguna perdieron no ganaron 1 y perdieron 2 1-2 y contra los Rieleros lo mismo van 2-4 los Mereches fuera de su casa entonces creo que aquí era los Mereches son fuertes del local y los Toros son fuertes son débiles de visita y Toros ganó los dos de visita entonces yo por eso basándome en lo que he visto hasta ahora que nada más es una opinión yo no veo forma en que los Mereches regresen ni siquiera regresar a ganar su serie que regresen a Guadalajara para mí el sábado pasado se jugó el último juego de béisbol del Panamericano de Liga Mexicana porque en el Pacífico en dos meses juegan los Charros así es entonces yo no veo forma si me preguntas ¿a quién le veo más chance de regresar a Diablos o Mereches? a los Diablos digo creo que tampoco lo van a hacer pero le veo más chance a los Diablos que a los Mereches pero vamos a ver yo lo que sí creo es que el juego 3 Mereches va a salir obligado a ganar y lo va a hacer pero ya justo el cuarto juego la presión va a ser para los Toros porque si los Toros pierden ese juego y se van 2-2 imaginando que el tercero lo gana Mereches la ventana que tenían se acabó y entonces ya están obligados a ir a Guadalajara otra vez a ganar entonces ahorita Toros tiene que pensar ya no tengo que regresar a Guadalajara si gano 2-3 en mi casa que es lo mínimo que le pese a un equipo de playoff en su casa ya estás del otro lado vamos a ver si lo hacen vamos a ver si lo hacen pero sí yo sí creo en Mereches por esa ¿tú crees en Mereches? o sea más que creer o sea sí sí los veo porque tal cual o sea es lo que estoy diciendo es muy difícil decir no metieron ni las manos para estos juegos pero no sí las metieron pero las metieron pero no les alcanzó no les alcanzó o sea es lo que cierto punto dices no metieron las manos porque pues les ganaron los dos correcto y les ganaron en su juego por así decirlo bateo en el primer juego en el juego de los toros y el segundo en el juego de los Mereches del bateo exacto entonces y te digo yo veía ese dugout de los Mereches sacado de onda porque oportunidades para ganar el segundo tuvieron y muchas juego de más de 5 horas sí 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 este no lo vi completo justo lo llegué a ver y como por la séptima ya iba dándole la vuelta a Torx y me eché las últimas tres entradas como hora y media en tres entradas sí pero a mí me sorprendió la actitud de los toros sí o sea es que tal cual como lo estás diciendo en el dugout de Mereches no entendían el o sea estamos en nuestro estadio nuestro juego bateo todo y como que no se habían visto en esa situación sí correcto y creo que eso mismo les va a ayudar para Tijuana coincido nunca habían estado contra la pared como estuvieron contra como están ahora contra Tijuana y tal cual lo volveré a repetir esa situación ya la vivieron en estos dos juegos y en verdad creo que ese ambiente va a levantar a Mereches porque tal cual Mereches no estoy diciendo te quiero creer pero no lo veo o sea no estoy o sea digo no estoy diciendo que Mereches quiere hacer como el rival odiado pero siento que ese es el no sé es el ideal por así decirlo la ideología un poco de Benjamin Hill y obviamente es la que les va a mandar a sus jugadores aquí tenemos todo en contra ajá ¿qué prefieren? ¿tener todo en contra o todo a favor? pues todo en contra imagínense que nosotros ganamos aquí yo quiero tener todo a favor no o sea todo a favor de que no van a tener al público no van a tener el resultado no van a tener toda esa circunstancia yo creo o sea tú tú ves a los Mereches ganando al menos dos en Tijuana para regresar a la serie de Guadalajara yo digo que la serie se acaba en Tijuana no sé si en cuatro o en cinco pero la serie se acaba en Tijuana bajo mi perspectiva por lo que he visto si Mariachi sale a demostrar en el tercer juego que todavía tienen mucha gasolina para dar puede ser que me cambien de opinión pero hoy por lo que vi en los primeros dos juegos Toros va a ganar al menos dos en su casa y ya para terminar te quiero meter un pequeño como paréntesis dale que ahorita se me ocurrió a ver imagínate si quedara eliminado Mariachi ¿qué se diría de Benjamín Gil por lo que se vivía en Tokio y lo que se estaría viviendo en esta situación? a ver o sea Benjamín Gil ya tiene su talento comprobado por lo que lo ha hecho con los tomateros o sea sí pero es que todo el mundo lo critica lo que la gente dirá es que ni con un equipo armado que son los Marechis pudiste ganar un campeonato que a ver ganar un campeonato en la Liga Mexicana es mucho más difícil que en el Pacífico porque son 18 equipos y allá son 10 y pasan 8 a playoff de todos modos creo que sí hay más nivel en la del Pacífico que en la Liga Mexicana pero el camino es más fácil y acá en la Liga Mexicana si la verdad es que cualquiera te puede sacar lo vimos entonces yo creo que va a recibir sus críticas pero y más bien creo que la temporada con tomateros va a ser la de más presión que ha tenido Benjamín Gil en toda su carrera porque tiene que demostrar que otra vez puede ganar porque en Tokio fue un fracaso rotundo con Marechis fíjate que si pierde la final del norte yo no lo llamo fracaso rotundo porque es un equipo nuevo que acaba de no ser pero o sea es lo que yo voy o sea porque recuerda hay una rivalidad Guadalajara Culiacán charros pero o sea será de no hiciste cambiar a nuestro equipo a ver de todos modos creo que Benji Gil era el el manager ideal para los Marechis o sea con él es con el que realmente tenían posibilidades de ganar algo y están a cuatro victorias de hacerlo el tema es que además tienen margen de dos derrotas los Marechis no están muertos tienen todo para poder regresar fueron un muy buen visitante en la temporada en los playoff no lo han sido y es por eso que yo no los doy de no les doy la oportunidad de que regresen a su estadio ok vamos a ver qué pasa ya veremos qué pasa el tercero está muy interesante puede ser que incluso lo que si es estando 3-0 abajo remonten o sea todo puede pasar pero por como hoy se ven las cosas yo voy a ser a toros mucho más no sé motivados que los propios Marechis vamos a ver ya veremos ojalá yo en verdad espero no sé por qué pero quisiera ver a Marechis en la final yo no yo sí pero tú lo dijiste desde el principio del podcast que veías a Marechis como un equipo que iba a pelear y que te gustaría verlos ahí y están a un pasito amigo pero ese pasito está todavía complicado está complicado y te lo dice alguien que no es fan de los toros de Tijuana lo sé pero me han me han callado la boca o sea los toros me callaron no 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 todos los equipos los dos equipos los dos los dimos por muertos contra teileros sin duda y dijimos a teileros les va a pasar por encima y ve lo que acaban de hacer entonces va a estar muy interesante todos los tienen la oportunidad ya les echaste la sal es lo que me estás queriendo decir diciendo que los toros van a pasar fácilmente cuando siempre los dice por muertos o sea ya los salaste puede ser qué tal que las Marechis remontan y voy a dedicarme a salar equipos aquí yo siempre voy a hablar bien de los diablos para salarlos bueno hablando de los diablos pasemos a su serie en la zona sur en la cual acompáñenme a ver esta triste historia también es algo sorpresivo sí o sea sí es una triste historia porque diablos o sea yo ayer te mandé un mensaje de que estaba enojado o sea no estaban metiendo las manos hasta ese momento o sea al final del juego 2 como que medio lo intentaron pero siempre se quedaban a ese a un batazo de diferente ajá faltaba un hit a ver creo que lo que vimos en los juegos del Harp Gelú es el juego que le conviene a los leones de Yucatán sí o sea sin duda justo cuando yo comentaba la semana pasada que leones era un equipo que se le complicaba a diablos es justo por esto porque leones tiene tan buen picheo que llevan a cualquier equipo a pelear en picheo y no el primer juego lo vi completo diablos dio 14 hits leones dio 7 y ganó leones que fue lo que hizo dieron el batazo oportuno y los pitchers mantuvieron o sea obviamente no controlaron a los leones que le dieron el batazo oportuno y creo que a mi punto de vista también tuvieron ciertos no se podría decir errores pero siento que sí en el cual por ejemplo en ese primer juego en el cual a Figueroa como que no lo filió bien sí pero no puedes decir que era un error porque era un batazo al fondo del jardín no estoy diciendo que es un error pero o sea como diré pequeñas de digamos digamos que todos los momentos cumbre de los juegos se han ido al lado de leones sí todos o sea es que como dices no se puede decir un error pero diré una desconcentración un puede ser una desconcentración un mal filio es que no sé o sea no estoy diciendo para mí Figueroa no hizo nada mal solo que siendo Figueroa de 10 de esas de 10 de esas te agarra 8 7 no estoy diciendo fue su culpa pero es de ay la tenías o sea es como de esas pequeñas acciones que hacen diferencia en un juego el tema es que todas han ido al lado de leones todas el Pepón Juárez que digo hasta donde está toda la serie pero dio ese batazo y diablos tuvo muchísimas oportunidades a lo largo de todo el juego para empatarlo irse arriba y no podían dar el batazo importante no podían no podían no podían leones logró mantener una ventaja con las uñas y ganaron 7-6 y el segundo juego lo ganaron 6-4 así es entonces a mí me preocupa mucho por los diablos digo no me preocupo en realidad o sea que bueno ojalá los barran pero lo que me preocupa de lo que he estado viendo y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo es que están cayendo en el juego de los leones sin duda y justo o sea no sé o sea lo dije o sea leones es el equipo que se le complica a diablos porque leones sabe jugar playoff tigres obviamente ganó un juego y luego de los le pasó por encima veracruz sacó un juego pero de los le pasó por encima toda la serie ¿por qué? porque diablos en su estadio se encargaron de hacer lo que hicieron todo el año que es anotar un chingo de carreras ahora en el Kukulcán a diablos le ha ido muy bien en el Kukulcán este año porque le fueron a agarrar a los tigres varias veces ¿no? así es pero nunca ha jugado contra los leones entonces pero no sé creo que vamos a ver qué pasa a diablos le ha faltado ese es que le diré esa chispita de suerte esa chispita de sí 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 o sea entiendo lo que quiero decir quizá la palabra no sea suerte pero como que justo le ha faltado esa esa gracia no sé es que no sé cómo decirlo ese un break a su favor ajá le ha faltado un break a su favor ese sí ese rocillo a su favor esa oportunidad porque tal cual en los dos juegos se vio batazos en los cuales diablos intentó 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 y no surgió no más ¿no? no surgió no se le dio hombres en base casas llenas este no sé batazos oportunos han estado a un batazo a un batazo de de cambiar el rumbo de la serie no lo han dado Leonesi y por ejemplo o sea creo que han hecho un buen manejo han han rotado bien no sé de repente ayer a Edgar Torres como que dijeron se le pueden complicar las cosas directamente a Caminero nada de vamos a no Caminero Caminero en las primeras sentillas sí sí es correcto y lo hizo bien aunque sí sí ha habido creo que algunas decisiones cuestionables del manager en esta serie este por ahí vi que Mesa Terrazas tuvieron un juego cuando no juegan toda la temporada sí entiendo que también Cantú según yo está fuera ahorita porque tuvo COVID sí o bueno sí algo relacionado con pero o sea justo ves tú la banca de los diablos y con el todo que hay ahí a ver nada contra Mesa ni contra Terrazas son dos jugadores muy buenos que serán titulares en muchos equipos sí pero si no le hiciste juego en toda la temporada ¿por qué le das juego en los juegos más importantes de tu equipo? yo por ejemplo la que me pregunté fue ayer en el última entrada en la novena en la cual había un hombre en primera dos outs y vino Terrazas yo sé que Terrazas la podía volar pero no entendía por qué él era un zurdo contra un derecho de ese lado se entiende pero Terrazas ¿cuántos turnos tomó en la temporada? o sea eso es a lo que voy o sea no no sé obviamente pues en esas situaciones mejor meter al zurdo pero no sé o sea estoy de tenías que sí coincido contigo totalmente amigo sí ha habido decisiones muy polémicas en manejo de bullpen creo que lo ha hecho bien en el primer hockey JC Ramírez explotó lo sacó en el momento y entró un zurdo a lanzar se me olvidó su nombre ahorita Hernández ¿no? creo que sí este y ese batazo del pepón casi es out y hubiera sacado la entrada con una carrera más de daño pero a partir de ahí Leones no volvió a notar sí es que lo que te digo o sea no no quiero creer en justificaciones pero si es como de esas errorcillos voy a decir pero no se me ocurre otra palabra pero esa suerte que ha tenido Leones más bien de que no sé tenía aquí el guate aquí estaba la pelota y sí la dos rueda de Norberto Beso por ejemplo que ha atrapado batazos bien importantes esos Figueroa no los Figueroa no lo atrapó por ejemplo ¿no? o se quedó muy cerca en otra jugada creo que Gamboa de sacar una buena jugada sí no sé ha estado ha estado muy parejo no sé creo que había una para un doble play y no se logró y sí es correcto son esas situaciones que digo como que o sea no está de nuestro lado y ahora vamos con el juego 3 juego 4 ¿qué crees que pueda suceder? si 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 estoy entendiendo bien creo que el juego 3 ya tiene Diablos anunciado su abridor ¿no? este creo que es Hernández sí y para el cuarto se va a ir con Arturo López híjole amigo yo lo veo bien complicado para los Diablos ¿tal cual? yo lo veo bien complicado porque este insisto Leone sabe jugar estos juegos no o sea y aparte te voy a dar un dato más creo que Leone es el único equipo del sur que en roster le compite a Diablos en roster o sea hay equipos como los Olmecas de Tabasco como el mismo Águila de Veracruz que le podían competir pero en roster tener a Alex Lidi al Pepón Juárez a Yadir Drake en el mismo line up a Sebastián Valle se me están yendo otros jugadores por ahí pero este a JJ Aguilar es un equipo Archers estaba en la banca que es su primera base que dio como 20 a Home Runs en la temporada exagere ¿no? pero o sea es el equipo que le compite a Diablos en roster sobre todo a la ofensiva en la rotación en el bullpen creo que Diablos tiene mejor equipo sobre todo en el bullpen en la rotación están parejos pero como le compiten se ha visto que pueden ganarle a Diablos ya lo hicieron dos veces entonces se ve muy complicado en mi opinión para los Diablos creo que tienen la capacidad porque han sido creo que fueron el mejor visitante de toda la liga así es no los van a barrer eso te lo puedo asegurar no sé si regresen yo creo que sí incluso si regresan no creo que ganen la serie yo sigo pensando bueno es que estoy estoy con mi dualidad pero yo dije yo en mi pronóstico inicial dije Leones en 6 y veo muy probable que se cumple ese pronóstico porque yo lo platicaba con mis amigos si mal le va a Leones si mal le va sacan uno de Mérida si mal les va y regresan con 3-2 de ventaja y yo creo que aquí ganan el sexto pero que Diablos tenga que ir a Mérida a sacar dos juegos está obligado a eso lo pueden hacer porque han sido un muy buen visitante tanto en playoff como en la temporada entonces no están muertos tienen más vida que los mariachis para mí pero está muy difícil porque aparte sí creo que también Leones viene bien motivado y Leones quiere volver a ganar a los Diablos una serie de campeonato para pasar a la final entonces no sé tú qué opinas tú aparte como fan de los Diablos yo viéndolo de afuera sin tener ninguna preferencia por lo que he visto que han sido dos juegos muy parejos esos son los juegos que Leones gana yo siento yo siento sí 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 o sea es que también me pongo a pensar como en su serie como contra Veracruz y Tabasco y siendo o sea contra Tabasco no hubo problemas o sea contra Tabasco no tuvieron contra Veracruz tampoco o sea la ganaron en seis pero se dieron a nada ganarla en cinco o sea sí pero siento que esa misma situación de como Veracruz se la complicó a Leones y Veracruz no se la pudo complicar nada a Diablos buen punto y principalmente se la complicó en bateo o sea como que le encontraron la formita y el bateo de Diablos creo que no se ha visto mal no para nada o sea creo que les ha faltado esa chispa bueno no sí se ha visto mal para lo que nos tienen acostumbrados en la temporada se ha visto mal y el de Leones se ha visto como es Leones no es un equipo que te va a hacer veinte carreras por juego pero te va a notar lo suficiente para ganar los juegos sí o sea obviamente en este momento dices se apagó Jafet se apagó Singleton se apagó hasta Favela se apagó el que siempre el que siempre batea es Ávila Ávila según yo es el que mejor ha estado jugando en estos dos juegos Ávila Solarte también ha jugado bien pero como dices Figueroa lleva muerto como tres semanas ya es por eso es no bueno bat Favela no se pudo envasar no sé sí se envasó creo que debe ser pero no a como nos estaba acostumbrando que era turno envase turno envase exactamente este Gamboa que es el segundo bat para mí yo no entiendo por qué Gamboa es segundo bat es buen bat pero no debería ser segundo para mí está más cómodo abajo Hornelas puede ser un mejor segundo bat en mi opinión pero Gamboa tampoco se ha visto bien Singleton apagadísimo Amador apagado este entonces si tu si tu batería está apagada aunque Ávila esté bateando bien Solarte esté bateando bien Julián León esté bateando bien siento que con Singleton y a Fett como que les tienen que dar como una tranquilidad o sea como que decirles tranquilos o sea no se presionen ellos te tienen más miedo a ti a eso es claro o sea decirles tal cual ellos te tienen miedo les tiran a los dos con alfileres ellos te tienen miedo no te vayas no trates de o sea sé que tú tú lo que quieres es meter el home run pero tú tranquilo o sea no porque siento que eso sucedió mucho en estos dos juegos tanto con Singleton como con Jafet que veían a uno en base y decían de aquí pum y siento que es decirles tranquilo te va a llegar así como te llegó contra Tigres te llegó contra contra la Cruz te llegó en la temporada así te va a llegar a ver Amador destruyó la bola contra los Tigres Singleton no tanto y contra Veracruz fue al revés Singleton destruyó la bola y Amador hizo su chamba pero ahora los dos en los primeros dos juegos no sé no puede decir que han fallado porque los dos han dado hits o no han sido los que nos tienen acostumbrados o sea han dado hits pero hasta ellos mismos cuando dan el hit se nota que están inconformes saben que han fallado están inconformes de este no quiere un hit quiere un batazo largo quiere un home run correcto y es como hablar con ellos de hey tranquilo ellos se van a envasar y tenemos jugadores rápidos Favela tú tranquilo o sea no no sientas esa presión de tengo que estar la vole y huele huele ¿por qué? porque estos pitchers es a lo que los alimenta por así decirlo te quiero dominar a ti Singleton y tendría que ser al revés te tiene o sea tú ponle miedo a él sí estoy de acuerdo con eso y si no ha entrado con esa mentalidad quizás están presionando de más y sin necesidad entonces va a estar bien difícil amigo para mí el tercer juego digo obviamente para mí es obvio que si Diablos no gana el tercero para mí están muertos justo tú me mandaste un mensaje si Diablos no gana el tercero el uno va a ser finalista otra vez así es entonces la presión está al lado de los Diablos creo que igual no han tenido presión en los play-offs hasta ahora porque aunque pierden el primer juego contra los Tigres luego ganaron el segundo y luego ganaron tres seguidos o sea nunca estuvieron realmente tan presionados quizá un poquito en el juego 2 pero ahorita ya van 0-2 y van a un estadio que aunque les ha ido bien es un estadio donde es difícil ganar y es lo que yo te decía yo siento que si el juego 3 lo pierde Diablos lo pueden perder en 7 juegos pero no van a pasar pero si ganan el juego 3 yo creo que va a pasar Diablos ok o sea para ti ese es el pivote si gana Leones Leones finalista si gana Diablos Diablos puede ser finalista o tú dices que Diablos es finalista no o sea puede ser o sea porque obviamente no puedo ya decir por un juego que ya van a llegar a la final pero ya creo que con ese juego 3 si lo ganan tienen más posibilidades de calificar de llegar ok en cambio si Leones gana ese juego 3 ya lo veo muy difícil o sea va a estar muy interesante es muy complicado pero si para mi sigue siendo la final Mario y Chis Diablos no se como va a suceder pero siento que va a suceder y en verdad siento que eso es lo principal que tiene que hablar la organización el manager Ojeda con ellos dos con Singleton tú sigues firme con Diablos y Mariachis así es Leones-Toros va a ser la final ok ya veremos ¿dimos pronósticos para estas series? creo que sí sí yo dije me acuerdo que tú dijiste Diablos en 7 yo dije Leones en 6 de la de Toros no me acuerdo los dos dijimos Mariachis yo dije Mariachis sí creo que los dos yo también dije Mariachis no me acuerdo en cuántos juegos pero yo sí ahorita ya estoy cambiando mi postura yo sigo con Mariachis y en verdad siento que ahorita lo que tienen que hablar es con Singleton y Amador con ellos dos principalmente y decirles tranquilos tranquilos o sea no no se presionen no sientan o sea sé que todo está en sus hombros pero no todo está en sus hombros no no o sea todo en sus hombros digamos de todo mundo estamos creyendo que va a salir Singleton y va a meter otra vez tres home runs en un juego ok o sea a eso es a lo que me refiero es que está en sus hombros de que estamos de ya queremos que baten otra vez que metan home runs home runs home runs y no o sea siento que es de tú tranquilo va a llegar va a llegar ese gran batazo vas a ver ¿crees? yo creo no o sea yo creo porque en verdad se la ha visto principalmente a Singleton sí creo que es el que más se la ha visto así como el o sea y no decir que Amador no pero o sea Amador como que ya sabe o sea ya entiende la situación Singleton está en unos play-offs y dice o sea venía de patear 15 home runs luego con Veracruz en una racha de 20 juegos o sea impresionante Singleton sí correcto entonces siento que tiene esa presión de otra vez necesito agarrar esa bola ok y es como de tranquilo aquí ellos te van a tratar de meter en tu juego tú mételos en el tuyo ellos te tienen miedo te tienen miedo pues eso eso sí eso que ni qué o sea porque Amador ya lo conocen ya saben cómo es y no es como de que ah va a cambiar Singleton es su primera temporada es nuevo ellos te tienen miedo ellos apenas te están estudiando te están aprendiendo están viendo todo tu poderío ok tú tranquilo ellos te tienen miedo se notó en Tigres se notó en Veracruz se notó hasta en el mismo Leones veías que venía Singleton veían un hombre en base así decían no no le daban la base intencional pero le tiraban con mucho cuidado esperando que se fueran por pelotas malas y su experiencia se hacía que no lo hicieran entonces lo voy a preguntar ya ya sabiendo que las series van 2-0 Leones y 2-0 Toros cómo van a acabar las series el primero Toros es Mariachis quién gana la serie y en cuántos juegos la de Mariachis yo creo que ganan qué equipo y en cuántos juegos 4-2 Mariachis o sea va a ganar 4 seguidos va a barrer en Tijuana o sea van a ganar los 3 en Tijuana los Mariachis y ganan el sexto en Guadalajara así es wow un super bold pick o sea métanle dinero a esa apuesta y si la ganan uff la lana que se llevan 4-2 4-2 Mariachis y Diablos lo gana en 7 Diablos en 7 y Mariachis en 6 así es bold 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 yo voy a decir que Toros en 5 ok 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 y Leones en 6 ok Diablos va a lograr regresar la serie a la serie de México para perderla aquí y los Toros y los Mariachis no van a regresar y estaba intentando decir Leones en 5 realmente creo que Leones la va a ganar en 5 pero la verdad es que Diablos me ha demostrado que es un muy buen visitante entonces creo que tienen la opción de regresar vamos a ver vamos Mariachis vamos Diablos no me iban a quedar mal este te fuiste digo la de Diablos la acepto Diablos en 7 suena o sea o sea es que Diablos sacan al menos 2 de allá y luego ganan los aquí pero la de Mariachis es super aventada es que así iba a ser 4 victorias seguidas de Mariachis y aparte van a ser 3 de visitante así iba a ser o sea siento que Mariachis va métale una lana métete a tu casa de apuestas favorita para no decir nombres y métale una lana a que Mariachis gana en 6 ¿cuánto le apostamos Jorge? 5 pesos sobres no creo que dijera 5 pesos es que me hizo así son 5 pesos ¿no? yo entiendo 50 no 5 porque aquí está un 0 y aquí un 5 estoy seguro que un 50 sería así ¿no? mínimo está hablando en dólares ¿no? o sea me lo está diciendo el que sabe más de números ¿no? Gustavo o sea aquí va un 5 y aquí va un 0 eso es 50 te hizo así así 0 y luego el 5 son 5 ¿no? dólares 100 baritos dólares canadienses creo que ni siquiera te permiten una apuesta de 5 pesos ¿cómo no? no se puede según yo bueno no lo sé entonces métale un poquito más si estás tan confiado de que me han hecho ganar 4 seguidos ok métale algo vamos a ver va a estar muy interesante y la acción empieza en lunes o sea que mañana más bien hoy eso es algo que yo si le voy a criticar a la liga mexicana de béisbol que no hayan podido acomodar su calendario para que no hubiera juegos en domingo y si en lunes y lo digo por la afición para toda la afición ¿qué preferir al estadio en domingo o en lunes? pues en domingo entonces no sé por qué fue entiendo que ya estamos medio cerca de la liga del pacífico no aparte o sea fue un calendario un poco apretado fue una temporada corta y que la hayan dejado para que oye que haya juegos a ver nada contra el que vamos en lunes te animan los lunes a menos a mí me van a animar mi lunes así es pero de todos modos creo que si no me han acomodado un poquito mejor pero lo bueno es que va a haber lunes de béisbol de liga mexicana así es y está padre porque a las 7 el de Mérida y hasta las 9 de la noche el de Tijuana entonces te da tiempo de ver unas 5 o 6 de las de Mérida a gusto tranquilo y luego le puse el camión del de Tijuana le pones las 2 pantallas lo que tú quieras y 11 o 6 de la noche vamos a seguir viendo béisbol de liga mexicana tal cual pues vamos a ver César sigue siendo un romántico y quiere diar los mareches en la final no afronta aún la realidad yo digo que va a ser todos los leones vamos a ver qué pasa lo que sí es un hecho es que el siguiente episodio que grabemos las 2 series ya habrán terminado sí o sí aunque las 2 vayan a 7 ya acabaron para el próximo domingo entonces vamos a ver quién tuvo la razón y les vamos a dar nuestro pronóstico para la serie del rey así es vamos a ver quién llega todavía no se sabe vamos a ir a Tijuana a ver la serie del rey porque va a ser en Tijuana a ver déjame ver cuánto puedo ganar y a ver si sale vuelo a Guadalajara porque tú quieres a Guadalajara es que está más en corto está más en corto y no hay cambio de horario está más en corto busi pero ¿qué prefieres? ¿una torta hogada o un taco de asada? taco de asada yo también mil veces este o ver vamos o qué prefieres Harvgelú o hasta el Kukulka ¿no? en cuanto a cercanía el Harvgelú pero la cochilta de allá de Merida es uff ya escuchaste Jorge busi va a pagar los vuelos ¿ah sí? yo no ah pero creo que para esa semana Jorge ya no está híjole vamos a ver si sigue siendo un buen trabajo Luz y Jorge tendrán que pelearse por ese último ese último puesto ese último puesto ese último boleto ese último boleto a Tijuana o Guadalajara a los playoffs a la serie del rey exactamente bueno ya saben suscribirse en YouTube seguirnos poner la campanita like compartirlo difundirlo se los agradecemos mucho de verdad se los agradecemos mucho mucho si lo comparten y lo difunden y en verdad síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram estamos en todos lados escúchenos por todas las plataformas se nos acaba la temporada pero el podcast sigue así es vienen varias sorpresas más invitados más invitados ya se viene toda la ¿cómo se llama? Liga Mexicana no Liga la Liga Mexicana del Pacífico sí la Liga Mexicana del Pacífico vamos a terminar por ahí un episodio a hablar del béisbol de grandes ligas sobre todo para los playoffs así es y el Pacífico ya está a la vuelta de la esquina entonces ya las previas de los equipos no van a faltar mucho sí y tranquilos los vamos a hacer como cuando empezamos este podcast decirles quién es cada equipo dónde juegan cómo son acá no hay zona norte y zona sur pero igual haremos un episodio con los primeros cinco les diremos por qué los tomateos son los mejores por qué los venados van a ganar cómo no ganar con un jersey enfocado en una cerveza cómo no vas a ganar con un jersey sí con el patrocinador pero sí está bonito no yo no digo que no lo quiero yo también lo quiero y cuando vaya Mazatlán quién sabe cuándo vaya a ir me lo voy a comprar porque ya traes una no hay talla grande en viva México entonces este me traes una te traigo una aunque seas tomateo te vas a poner un jersey de los venados está bien bonito es colección es de colección está bonito está bonito son de colección pero sí ya saben seguirnos muchísimas gracias síganlo compartiendo danle su like y vamos a ver quién llega a la final también mándenos su pronóstico quiénes creen ustedes que van a llegar si siguen del lado de César que María Chis y Diablos uno sí uno no o ya todos los leones que llevan ventaja a su casa va a estar muy interesante el juego 3 de mañana lunes es bueno no de este lunes es fundamental porque si los equipos visitantes Diablos y Manichis no ganan tendrá que ser una hazaña que muy pocos equipos han hecho así es y yo no lo veo viable yo no lo veo viable y yo sí tú sí así que muchísimas gracias nos estamos viendo hasta luego bye vale mil nos vemos vámonos y por qué no arriba los tigres y cayó Edloud 27 nos vemos en el siguiente episodio para cantar nuevamente el Playball Pitch Out Podcast